Mire, la detención, usted sabe que esa banda con el trabajo de inteligencia que se hizo teníamos perfectamente bien detectado todo el trabajo y lo que hacía cada uno de ellos y este era el último mando importante de los lugartenientes, de la gente que controlaba y que mandaba a esta banda. Nos queda por detener más personas, pero obviamente son de lo que se conoce ahí como la gente que opera en el más bajo nivel, que ahorita andan totalmente desarticulados, desordenados y corriendo por todas partes. Pero esto es muy importante porque con esto se agota totalmente una célula mucho, muy importante del cartel de Sinaloa que operó desde el antecedente Gavino Salas hasta el Negro y con estas personas operaron durante años en el valle que generaron violencia, temor, extorsiones, secuestros y sobre todo el trasiego, el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Yo creo que alguien me decía ayer, pues es el tema de nunca acabar, surgirán otros, bueno, pues surgirán otros, pero estamos dándoles la batalla y estaremos combatiendo los a todos. Creo que es muy importante y en muy pocas partes de la región del país se puede sostener con certeza que ha sido desarticulada totalmente todos los mandos de una banda tan importante como esta.